En negocio de droga y dinero no hay panas ni nada, esto es malandreo, puro la creo El que menos tu piensas te mata por plata mi pana, esto es malandreo, es lo que veo Lleve 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 En negocio de droga y dinero no hay panas ni nada, esto es malandreo, puro la creo El que menos tu piensas te mata por plata mi pana, esto es malandreo, es lo que veo Lleve 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 No, 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 no